y entonces ellos cierran ellos cantan y ella sale al final del espíritu de ella entonces yo no sé yo creo que viva de conciencia y en el momento que llegan los médicos y dicen que es demasiado tarde yo creo que no murió ella mueve la mano incluso ella está debajo de la cama ella no se va a tirar abajo de la cama para después morirse qué buen lugar para acostarme qué lindo que vamos a acostarnos aquí y se muere pero abajo de la cama tiene problemas mentales está sin alimentarse desnutrida pero prolongado más el shock de lo que acaba de hacer tiene una fuerza oye mató a los apuñados no lo apuñaló lo mató dando de rajada porque ni siquiera le clavó este cuchillo no se lo clavó en ningún momento la vida la mezcla de locura adrenalina señales fuerza que está más allá de lo normal es una muy buena interpretación no intencional de ese desequilibrio desequilibrio emocional psicológico etcétera es verdad que ese tipo de vaina pasa cuando tuvo una persona que no está en su cabal es esta fuerza de repente entre también claro adrenalina miedo le da una fuerza horrible como ella agarró al pana que mató y tuvo la fuerza de cargarlo para la bañera y también ocurre que esta chica se creó un campo concentración tiene que ser fuerte por un poco por obligación muy fuerte requiere fuerza se escribió la segunda guerra mundial una generación como de la mente pero mentalmente una patata porque porque por la vez que uno muy observado de la naturaleza humano tiene que ser muy fuerte que son muy ricos que son muy inteligentes que es muy bueno pero lo mejor a ver a mí esos personajes que son por ejemplo muy fuertes físicamente pero mentalmente son débiles no sean ni que porque son tontos no sinceramente sino porque tienen inseguridades tienen fragilidad mental son prejuiciosos o sea que no son como que perfectos me parece muy interesante bueno primero uno nadie perfecto por eso la mayoría de los personajes son perfectos Polansky te lo te expreso muy bien ella es una víctima y una víctima de algo muy fuerte y este personaje termina siendo muy Polansky en retrospectiva desde ahora Polansky pasa después por exactamente lo mismo tú lo ves como este cineasta en ascenso, este tipo tan fuerte, este tipo tan no sé qué vaina hasta que comienza a ser inestable emocionalmente y es una locura después de todo lo que le pasó yo no sé definitivamente por eso yo creo que son personajes reales que no son ni que sí es súper fuerte, es inteligente, es fuerte y es guapo como los protagonistas del cine clásico del cine clásico pero es cierto que esto no es clásico por eso como el niño de Castillo en el aire no, espérate ese niño, yo no lo supero ese niño no, ese niño, ese niño ese niño él está bendecido ese niño oye ese niño se cayó encima de unos blobes la princesa la princesa la princesa Guarocuya lo 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 exactamente Buda la princesa Guarocuya le besó la frente y se fue se fue como Buda y la dejó y lo bañó en las aguas del río sabrá dios qué coño ajá pero puede que me dijeran que era un demonio, tiene sentido puede que no es posible pero es que niño yo tengo un apodo a él la puta que no se te oye escríbelo que él, él dice que él le tiene un apodo a Patsu sí, sí, Patsu el demonio Patsu el demonio Patsu el demonio Patsu no, no, yo le yo le llamo Nathan Drake el tipo aguanta más que este pero es que es un demonio tiene que aguantar sí, porque probablemente Adrián no sepa eso ah claro que era un demonio que Patsu un demonio sí imposible tan loco que usted es oh que sí que sí bueno, tú tienes que considerar que la puta no hubo una historia original de Miyazaki yo lo sé exacto una adaptación fue una curiosa adaptación porque es verdad pero y entonces de Highlights a algunos le gustó a otros la odiaron unos no la vieron Eva la vio yo no la veo ¿cuál? Highlights yo no la veo ay, yo la veo ¿cómo que la? o sea yo tengo sentimiento con esa película un poco a mí me gustan ese tipo de películas o sea ¿cuál salió primero? ¿el hoyo o esa? esta esta el hoyo de 2019 2020 no sé el hoyo se inspiró desde entonces y la novela es de los 70 o sea que exacto o ambas se inspiraron a la novela bueno la novela sí de los 75 la novela es 75 la novela es 75 como tiene pero también a veces lo que ocurre es que uno se inspira sin saberlo sí sí podría ser que que él la viera y se le quedara la mente y un día me van a decir ay, yo tengo una idea de una película muy buena eso pasa mucho sí sí como Christopher Nolan con todas sus películas según él ¿el dios? señores no me ataquen a Nolan yo he vi un documental de Nolan donde él dice eso de que ah no, yo estaba escribiendo esto ah, pero tú te das cuenta de que está inspirado en tal cosa ah, no me di cuenta no me di cuenta yo se lo creo no no me había dado cuenta miren no, pero para ser sincero Nolan me recuerda a Tarantino no a mí estoy hablando estoy hablando de mi persona yo soy Adrián tú eres no bueno ¿qué fue lo que él dijo? que no escuché que Nolan le recuerda a Tarantino eh, no 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 y Jaira ¿a quién le recuerda? lo que la vieron como Eva ah, Jaira es que ustedes yo puedo hablar voy a hablar yo primero sí, dale sí realmente sí a ver Jaira Jaira deja de llorar ok si te estoy sincero lo que más me gusta es la verdad es un parejo me gusta mucho eh, la premisa de de ser una crítica social eh, se presenta como 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 los de arriba jodan a los de abajo esto esto te representa un edificio porque es como que está tan como que está muy acertado la realidad por el sentido de que si yo me imagino o sea, si yo voy por ejemplo caminando al mirador sur que ahí hay muchos racasquetes no sé pero y los y a veces como que bueno yo voy caminando por el por el mirador sur y yo veo los racasielos y me imagino esos racasielos con ese tipo de gente digo coño eh pues o sea son de esa premisa de que tú sabes que es ficticia pero pues de verdad ah, porque no en el sentido de que todo se vaya a la mierda y empiece un festival de orgías y y ultra violencia pero es como más o menos y en serio, como que no sé es como que tu vecino te tenga rencor a ti y y a cada y las películas lo llevan al límite cosas así como que no te quieren invitar a una fiesta o por vainas así bueno la verdad que debería escribirlo pero también me gusta me gusta me gustan los retos o sea que o sea como todo termina así al diablo empieza empieza todo el tiempo comiéndose un perro y termina bueno termina igual obviamente pero me gusta mucho como este como ese edificio hecho de hormigón que si yo tuviese ahí adentro me volvería loco porque es una arquitectura muy opresiva no me acuerdo como llamaba esa arquitectura es el el autor de la novela se basó en en un arquitecto yo estaba investigando me olvidó mucho la se me olvidó la arquitectura que tiene este edificio pero ese edificio ese tipo de arquitectura también lo tienen por ejemplo la dirección general de impuestos internos el mismo tema sobre que lo de arriba tiene más beneficio que lo de abajo y esto que lo otro signo de todo eso tanta por ejemplo esta es un poco más en lo carnal y lo humano que es es el sexo el alcohol y la fiesta o sea la vanidad humana en lugar de la supervivencia per se aunque ese tema si lo tocan porque comienza la escasez por el por el exceso que tienen tanto los de arriba como los de abajo porque los de abajo no tienen pero quieren de todas formas y los de arriba tienen pero lo gastan entonces como que todo ese exceso y toda esa hambre que tienen todos los lleva a la ruina eso es algo que me parece interesante pero realmente hay mucha incluso después de que de que todo se va a pinga o sea que no hay nada de comer incluso que comienzan a comerse a los animales y entre ellos incluso después de eso siguen queriendo más o sea nunca se detienen no ven que hay un problema nada más en momentos dicen no porque tú no tenías por qué violar a tal gente ¿por qué? porque ella es parte del grupo que cree que tiene el poder pero nunca tienen como que nunca es suficiente eso es lo que iba luna yo quería decir el diseño sonoro sí ustedes saben que me gustó algo muchísimo esta película a mí lo primero me gustó fue como pusieron a Tom Hiddleston en contraste con el mar porque a pesar de todo este caos él logra mantener la calma y el mar te mantiene como te calma ajá y también algo que me gustó que calma él mantiene mi pintura él mantiene calma pero cual algo que me gustó fue y ya y otra está loco al final que maldita calma del diablo él habla él habla otra cosa del diseño sonoro si ustedes se dan cuenta al principio cuando él está en el barco ustedes escuchan la gaviota la gaviota a través de la película él está como la gaviota llegan ajá a la torre yo estoy de que la torre está en medio de la nada porque exacto lo persigue siempre es posible que la torre esté en una una plataforma marina en una ajá porque que no hay nadie no hay policía nunca viene la policía yo imagino eso que la torre como una plataforma marina que ellos o sea marítima en ese caso que sobre el mar que ellos compraron y están construyendo ahí una ciudad como esta sí pero también una ciudad totalmente privada ajá sí sí pero es que también él no va él no va al trabajo no no va al trabajo en esa plataforma no puede ser porque el arquitecto dice que está construido acá de un río ¿eh? él dice que está en medio de un lago que mirando hacia el lago dice pero no él es un psiquiatra ahí adentro él está trabajando no, 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 no no, no no, no es un psiquiatra pero en un hospital sí, o sea porque él en un momento dice yo entiendo y en un hospital universitario porque no quiere clase de psiquiatría ajá él en un momento dice que no porque tú vas a tener muchos clientes allá adentro como todo se va a pique pero no es que él trabaje dentro de ese edificio es que él va a hacer el trabajo porque todos están volviéndose locos imagínate la película es curiosa y juega un poco con el espacio también y a veces no sabemos entonces yo no se lo creo la película la película tiene un baifa al ángel exterminador yo estaba en el edificio no pueden salir ¿y por qué no pueden? lleva lleva eso en la mitad de la película ella estaba loca ella estaba dios mío pero por qué ese hombre simplemente no se muda no se va no se va no puede salir no puede salir puede según lo que yo más o menos como que estoy armando yo creo que no sé si ya lo dijeron que como una crítica al mismo modernismo y a toda la corriente modernista porque primero yo no puedo él no puede salir todo lo que pasa ahí no puede salir y estamos viendo desde un principio que es eh los de allá arriba contra los de aquí abajo y se vuelve todo el revolú y las clases sociales y toda la cosa y concha yo había pensado otra cosa y eso ¿verdad? entonces ellos aunque están ahí ah ok 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 ya que al principio ustedes ven que él se muda para allá y cuando la señora en el en su escritorio le pregunta que wow que vi que te mudaste a la torre bla 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 y él le dice si realmente quise eh cambiarme a lo moderno que que se yo y también aportar una inversión al futuro exacto inversión al futuro que eso es lo que él le dice a la embarazada entonces se supone que eso que ese es su principal objetivo eh seguir el modernismo la vida moderna claro entonces estando ahí adentro en la competencia contra las clases sociales y otra cosa que él no puede salir de ahí o sea él no no ve algo más de ahí es como que en vez de que sea un edificio en sí es como si eh fueron una plataforma o su mismo futuro o sea como que todo eso que está pasando ahí es eh ni siquiera una ciudad sino yo no sé si ustedes me están entendiendo es como una prisión es como que ese es el mundo como el ángel exterminador el ángel exterminador el ángel exterminador el ángel exterminador está en un cuartico y nadie sale porque no pasan de la puerta ahora que Eva lo menciona yo me acuerdo de por ejemplo en escena que a mi me parece muy interesante esta escena de cuando dos personas él rota y otra persona más salen y dice que el otro le pregunta oye tú me puedes una bola y él le dice no porque no me acuerdo dónde está mi carro sí entonces es como que es un laberinto nadie sabe qué con qué nadie puede salir de ahí nadie sabe cómo y nadie intenta salir de ahí o sea un laberinto una cárcel ellos salen pero vuelven al mismo sitio y cuando de verdad necesitan salir cuando todo se pone en peligro ellos no pueden salir porque la trancaron la trancaron ahí adentro a mi me pareció genial esa idea de la novela pero como dice nuestro compañero sobre la arquitectura y eso que dice Eva es una película que muestra esta arquitectura moderna porque no es muy moderna la arquitectura no es postmoderna hasta cuando está en el techo cuando está en el techo es postmoderno el hecho de construir un jardín de la edad no espérate eso del jardín y el caballo y el caballo esa película está también que cuando tú ves que el tigre llega al penthouse que tuve un cuadro de Goya y tú dices oh y que hace este tigre pero esto te va en un museo eso crees tú que te va en un museo eso crees tú exactamente y tú que y después tú ves a la misma cabra en vivo y en directo ok la cabra viejo yo no esto se va a hundir yo vi la cabra yo dije esto se va a hundir la cabra como símbolo del demonio porque el demonio está ahí porque Eva la película bueno quizás en la novela yo no sé si la película lo tienen pero la novela sigue seguro que es una crítica a la sociedad moderna en la que todos los chirentes se estaban involucrando estaban abandonando su pasado cristiano su pasado católico su pasado judío cristiano y enfocarse en una modernidad pero la película nos muestra que las élites modernas no creían en los valores de la modernidad porque fíjate ¿quién es el más malo de todos los villanos? ¿quién es el peor de todos los villanos? bueno el arquitecto el empleado el empleado el empleado el porclado el arquitecto del tigre también que las mujeres lo iban a dejar vivo sí bueno él está rodeado de niños y mujeres incluso cuando lo fueron a atacar al arquitecto que le dispararon toda esa mujer apuñalaron al tigre exacto o sea ya ese momento como que ya matan al tipo vamos a verlo porque no puede este tipo no puede venir a dañarle a Edén porque lo que pasa con la película es que las mujeres como siempre son la solución ellas son las que ven el futuro cuando esta película tiene a los hombres la mujeres y los niños porque no son del diablo o sea los niños porque son el futuro pero las mujeres son las que ven el futuro porque la torre la controlan los hombres la controla Rollo la controla su su guardaespaldas que es un azaroso que no tiene cuarto pero está ahí arriba pero es el peor de todo el peor exactamente y hay problemas de luz todas las cosas malas pasan con ella de que ella llega una dice la luz va a llegar en dos días y la luz llega en dos días y es porque ella se inventa un sistema para que llegue la luz un sistema de energía humana pedaleando pedaleando sí y ustedes algo de la película que dijo al principio que no iba a funcionar ustedes se recuerdan cuando él fue al piso de arriba el penthouse que estaba saliendo como que el botón yo no sé de qué no funcionaba la primera cosa que falla un botón que nadie sabe de qué es como algo sin importancia y es súper raro ese botón porque nunca funciona exacto al principio del fin al principio del fin es como si el coronavirus el coronavirus salió en un en un crucero hay un crucero con coronavirus no sé si lo recuerdan en enero hay un crucero en ningún país del mundo porque tiene un virus raro y nosotros seguimos nuestra vida normal porque eso y después llegó y nosotros ay sí eso se va en un par de meses ahora para mí la vecina de arriba de él es la misma bruja no pero no es su vecina del sacrificio la vecina porque la vecina arriba de él vive el otro pana guayder y la vecina arriba arriba de él vive abajo arriba de él vive la tipa es la que lo mira cuando está desnudo pero yo tenía entendido que él vivía en el piso 20 y la tipa me vivía en el 300 en el 25 no él vive en el 25 el 25 y ella en el 26 y ya del 26 para arriba comienzan los ricos no sí pero el 300 la gente con cuarto la película se pone en lo que comienzan esos números se vuelven raros pero él vive en el piso 25 que es el límite de la clase media ella vive en el 26 para arriba que era la comienzan los ricos no porque digo que ella es la vaina la bruja del sacrificio claro ella es esa tipa esa tipa lo sabía todo y tú y cómo tú lo sabes o sea había vainas que le pasaban a dos personajes y ella lo decía y tú ven ah como el diablo como fue una cosa esa situación porque esa era una comedia o sea como una sátira se te murió la hermana exacto y cómo tú lo sabes porque ella es diablo y cómo tú lo sabes ay no yo lo escuché por ahí yo quiero decir algo con respecto al autor no, no también estaba vaina un mundo feliz la sociedad se va para el mundo feliz en vez de irse para la de 1984 porque todo el mundo termina cayendo en sus deseos sexuales y en sus deseos carnales carnales y en sus deseos y en sus deseos